Rodrigo Arias, lo que aquí denunciaré lo emplaza usted personalmente en su condición de presidente de la Asamblea Legislativa, sea porque usted actuó en esta acción o si no por su lamentable omisión en un asunto tan delicado para nuestro sistema constitucional. El intervencionismo de las organizaciones internacionales continúa penetrando a paso acelerado nuestras instituciones. Tengo en mis manos cuatro de los últimos informes oficiales del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Este tipo de informes son los que hacen una calificación previa a los diferentes proyectos de ley. Pues bien, estudiando estos informes descubrí que la Asamblea Legislativa incorporó un nuevo elemento de calificación que se llama, cito textualmente, vinculación con los objetivos de la Agenda 2030. O sea, ahora la Administración Técnica de la Asamblea califica las bondades de una iniciativa de ley de conformidad con el hecho de que se ajusten o no a la Agenda 2030 de la ONU. Es absolutamente inaceptable y totalmente inconstitucional el hecho de que aquí se esté condicionando la potestad legislativa, la que les delegó el pueblo a los diputados, y se pretenda subordinar las iniciativas de ley a una agenda redactada por un sistema ajeno al país. Los diputados se deben al pueblo, a la Constitución y a los tratados debidamente aprobados. Esos informes técnicos que condicionan el actuar de los diputados en razón del hecho de si complacen o no a la burocracia de la Agenda 2030 deben tenerse por absolutamente nulos. Y donde esos informes aparezcan en el expediente de los proyectos, si condicionaron el actuar de los diputados por esa razón, están viciando por ello los procedimientos legislativos. La Agenda 2030, para que entendamos, es una propuesta originalmente articulada por poderosas entidades privadas del mundo, entre otros por miembros del Club de Roma, y que finalmente fue acogida como una declaración de intenciones de la ONU en el 2015. El plan tiene una redacción políticamente correcta. Sin embargo, la crítica generalizada que se le ha hecho es que detrás de esa bonita redacción se esconde una agenda ideológica afanada en el control económico de la iniciativa individual y de los recursos naturales de los países. Y que entre los objetivos de trasfondo se busca reducir los índices de natalidad, sustituir el fundamento histórico-cultural de las naciones, como lo son sus tradiciones, los valores de su nacionalidad o incluso su fe, y sustituirla por un nuevo adoctrinamiento a partir de una nueva moral colectiva global, que está ocasionando, entre otros fenómenos peligrosos, qué sé yo, la fobia, la maternidad, la reducción de los índices de natalidad, que por cierto, en Costa Rica ya son alarmantemente bajos. De hecho, los ticos no nos estamos reproduciendo, y con ello está en riesgo todo nuestro sistema de seguridad social. De esa nueva moral no puede disentirse su pena de ser fuertemente reprimido incluso a través de mecanismos tecnológicos o de exclusión social. En honor a la brevedad, solo daré un ejemplo de cómo se articula el sistema internacional que promueve esta agenda. En el mundo desarrollado se ha implementado una fiscalización a las empresas a través de una iniciativa paralela denominada ESG, esto es un ejemplo, para vigilar si aplican lo que llaman, de manera muy confusa, criterios sociales y criterios de gobernanza. Si de acuerdo a los objetivos de esa burocracia internacional, una empresa, por ejemplo, es calificada con bajo ranking, entonces se le empiezan a cerrar las puertas financieras. En pocas palabras, es un mecanismo para condicionar los recursos a las empresas, obligándolas a que se sujeten a sus objetivos ideológicos globales que llaman, repito, muy genéricamente criterios sociales o de gobernanza. Si es censurable que se le haga esta extorsión a una empresa, con mucho más razón debemos censurar que se le esté aplicando a un país y que ese país sea el nuestro. Son pretensiones que deben detenerse ya.